Hola, ¿cómo estamos? Les traigo un nuevo vídeo, gente. En este vídeo, gente, les traigo nada más y nada menos, gente, que este timbre inalámbrico, gente, de la marca Dairu. Gente, no he encontrado muchos revisados de este timbre, incluso no he encontrado ninguno en español de este tipo de timbres. Así que, gente, me ha parecido un buen dispositivo como para hacer un revisado, un unboxing, ya que para darles mayor información, para darles el alcance de, por ejemplo, sus características, de cuánto, justamente, alcance tiene, porque nos dice aquí que tiene un rango de 100 metros, pero vamos a verlo, gente, obviamente, que, digamos, cuando pasamos paredes, ese alcance va disminuyendo, lo vamos a verificar en este timbre, justamente lo he comprado porque necesito un timbre para mi hogar, para escuchar cuando de repente me quieren dejar algún paquete, algún envío, entonces, justamente lo necesito para eso y lo necesitaba inalámbrico, gente, porque, obviamente, ya tener timbres de cables es un poco engorroso, gente, porque tienen que, yo lo voy a conectar en el primer piso y lo necesito justamente hasta el cuarto piso, entonces, vamos a ver si en verdad va a llegar. Yo tengo esa duda, si esos 100 metros de alcance van a llegar. En verdad, me sorprendería mucho que llegue, ya les voy a decir una descripción de cuántas paredes tienen que atravesar para llegar a donde yo quiero, porque yo estoy en un cuarto piso y lo voy a colocar, obviamente, en la puerta, del primer piso. Entonces, gentita, obviamente, gente, durante el video les voy a decir cuánto me costó y dónde lo compré, para que no tengan dudas. Vamos a hacerle su unboxing, vamos a hacerle su revisado, vamos a ver qué características tiene, así que, gente, no la hacemos más larga y vamos con el video. Listo, gentita, entonces, ahora sí, vamos a ver las características como tenemos acostumbrados aquí en el canal. En primer lugar, nos dice aquí la marca, timbre inalámbrico, como pueden ver, me parece que esto es portugués, si no estoy equivocado, sí, portugués. Aquí vemos 36 melodías, eso quiere decir que tenemos diferentes tonos para configurar este receptor, digamos, porque este es el emisor y este sería el receptor, ¿ok? Tenemos aquí que es wireless, obviamente inalámbrico, un año de duración de batería, que la batería del emisor viene incluida aquí. Como pueden ver, nos dice aquí también un año de garantía, ¿ok? Rango de 100 metros y contenido dos piezas. Bueno, espero que venga la pila, porque aquí me parece que sí dice que incluía la pila, porque la pila es un poquito, digamos, este, rara, ¿ok? No es de las pilas comunes, sobre todo para el emisor, ¿ok? Espero que venga la pila. Así que, vamos a ver, características, a ver si ahí enfocamos, sí. Instalación inalámbrica fácil de usar, incluye un timbre, un receptor, distancia inalámbrica 100 metros, timbre con parlante, operado a batería, volumen ajustable, botón, timbre, IP44, prueba de agua. Esto es un punto muy importante, ¿por qué? Yo vivo en una ciudad, como les digo, que muchas veces llueve, entonces necesitaba que sea prueba de agua, porque había otro modelo parecido, no recuerdo si era de la misma marca, pero sí parecido, más o menos al mismo precio, no olviden que el precio les voy a decir durante el video, y que no tenía la prueba, no tenía, no tenía, digamos, esta certificación IP44, que es a prueba de agua, ¿ok? Ahora, la certificación IP44, ¿ok? Ya lo busqué en internet y nos dice que es resistente al agua adecuado en el baño o la ducha, ¿ok? Entonces, no nos dice tampoco aquí en internet, digamos, si es a salpicaduras, si es a lluvia, si es sumergible, no nos dice, pero yo lo que me imagino es de que es resistente a lluvia, ¿ok? Porque es lo más común para estos, para estos, este tipo de aparatos. Entonces, con placa de características, diseño de bajo consumo de energía, obviamente porque vamos a utilizarlo con pilas, hay un modelo, hay modelos, digamos, no recuerdo si es de la misma marca, pero que viene con entrada al enchufe, ¿ok? Más o menos me dejo entender, este es a pilas, el receptor, el receptor y el emisor son a pilas, ¿ok? Entonces, hay uno que también cuesta un poquito más de precio, creo que costaba el doble de este, que si venía conectada para conectarlo directo a la corriente, que me imagino que debe tener un poco más de potencia. Yo, la verdad es que les digo desde mi imaginación, no les podría decir si en verdad tiene más potencia, ¿ok? Pero justamente estamos haciendo la prueba de estos artículos, ¿ok? Para que ustedes tengan una idea y luego compren con un poco más de seguridad. Y espero que apoyen al canal suscribiéndose, gente. Si les gusta este tipo de videos, suscríbanse para seguir subiendo contenido de calidad, no olviden. Parte posterior adhesiva para una instalación rápida y fácil a una superficie exterior plana. Bueno, ahí, la verdad es que yo lo voy a poner ahí en el marco de mi puerta y la verdad es que ya el marco un poquito que se ha agrietado, así que vamos a ver si pega bien. Botón de timbre, una batería, como pueden ver aquí la batería. CR2032 de 3 voltios de litio, batería incluida. Bueno, me parece que esas son de reloj, de esas como moneditas, me parece, no estoy seguro. Vamos a verlo en el unboxing. Receptor, dos baterías AA, que bueno, esas pilas sí son las comunes, ¿ok? Las gorditas, que son, digamos, las AA. Como, yo sé que ustedes conocen las pilas AA, pero igual les voy a enseñar más adelante. Baterías pilas A no incluidas, bueno. Manual de instrucciones, aquí nos dice el tema del manual, que obviamente les voy a enseñar cuando lo sacamos de la caja. No tenemos ninguna otra información, vamos a dejar aquí la cajita por si acaso, para ver, digamos, aquí en el manual, cómo tenemos que usarlo. Vamos a sacar nuestro cúter, que ya saben que este es de nuestra caja de herramientas, que probablemente ya haya subido el video, de repente no lo he subido todavía, porque obviamente ellos saben que les doy la potestad a ustedes de elegir en las encuestas qué contenido quieren que suba primero. Entonces, de repente ya lo subí, de repente todavía no, así que esperen ese videíto de las herramientas que viene este cúter, ¿ok? Entonces, vamos a ver. No olviden que ustedes pueden votar en las encuestas que yo subo para que, digamos, decidan qué contenido quieren ver en las semanas, qué video quieren que suba, solo suscribiéndose, ¿ok? Solo se tienen que suscribir y ya ustedes van a poder ser parte de las encuestas que yo subo para saber qué contenido quieren ver, ¿ok? Entonces, yo les subo ahí unas encuestas donde pueden votar y decidir qué contenido quieren ver en los próximos videos. Entonces, aquí ya lo abrimos, nos viene esta especie de pegatina, que es sobre todo para pegar el emisor, digámoslo así, ¿ok? Vamos a sacarlo aquí sin romper tanto. Sí, como les decía, esta es la pilita, ¿ok? Vamos a sacar el contenido, vamos a dejar aquí la cajita. Aquí está el receptor y aquí está el emisor. Y esta es la pilita que les decía, ¿ok? Estas pilitas se consiguen en los relojeros, lo que venden pilas para relojes, los señores que arreglan relojes, ¿ok? Entonces, nos viene aquí la pila. Espero que nos dure bastante, porque la verdad es que esas pilitas, de repente a algunos les puede ser un poco difícil, ¿ok? El emisor, el receptor y listo. Y la pegatina, ¿ok? Voy a leer el manual para, digamos, darles una instrucción adecuada. Listo, chiquitito. Y luego de haber hecho un poquito de desastre aquí, porque la verdad es que las instrucciones creo que deberían de venir con números. Viene en español, sí, pero como ven, está con flechas y la verdad es que no se entiende mucho, la verdad. Debería ser con números para ver paso por paso. Pero bueno, entonces yo les voy a indicar cómo deberían de hacerlo. Obviamente, Lux Ortega aquí está para ayudarles. A ver, entonces tenemos aquí, primero se saca esta tapita, ¿ok? Esta tapita se saca hacia arriba. Yo les recomiendo que utilicen... Uy, se salió esta pieza. Que utilicen uno de estos desarmadores pequeñitos, ¿ok? Para que puedan, digamos, levantar esto por los costados. Y luego la tapa salga hacia arriba, ¿ok? Hacia arriba tiene que salir así, ¿ok? Hacia arriba. Entonces, listo. Luego de esto, se saca este jevecito que pueden ver aquí, ¿ok? Lo sacan. Como han podido ver, yo ya he sacado el tornillito. Obviamente con este desatornillador. Lo sacan al tornillito. Y luego por la parte inferior, van a tener esta parte de aquí. Que como pueden ver, no sé si se puede enfocar ahí. A ver si lo enfocamos. Ahora sí, ahí está. Yo lo he estado presionando, presionando, gente. Incluso casi he dañado este jevecito. Que como pueden ver, es para que le dé protección justamente contra el agua. Viene un jevecito aquí alrededor para que no entre el agua. Que eso me ha parecido muy bueno. Pero lamentablemente, como les digo, lo he dañado un poco en la parte inferior. Espero que como la lluvia cae de arriba hacia abajo, no haya problemas. Pero se saca de aquí, se levanta un poquito. Y se levanta esta pieza, ¿ok? Entonces tienen que meter un poquito este desarmador. Bien pequeñito, como pueden ver. Lo levantan aquí. Y ya van a tener un poquito más de, digamos, de facilidad. Para sacarlo así, hacia arriba, ¿ok? Esto viene aquí cerrado. Voy a enseñarles aquí. Así, viene aquí cerrado. Y se levanta esta parte de aquí. Como pueden ver, yo he dañado aquí un poquito. Pero bueno, gente. Espero que como es en la parte inferior. Este jevecito recubre todo para que no entre justamente el agua de la lluvia. Entonces, luego de eso, lo que van a hacer es meter la pila. Como pueden ver. Así, de esta forma. Yo lo he tratado de sacar y está un poquito difícil de sacarlo. Pero obviamente, luego ustedes lo van a poder intercambiar la pila. Cuando ya se acabe la pila. Y se lo coloca así como pueden ver aquí. Se lo coloca así, ¿ok? Con el lado positivo, digamos, hacia adentro. Ya estaríamos. Lo único que hacemos es nuevamente, digamos, aquí, colocarlo así. Cerramos aquí. Colocamos nuevamente esto de aquí. ¿Ok? Lo cerramos aquí con el desarmador. Cerramos aquí la piecita con esta especie de jevecito. Para que... A ver, vamos a ver si está. No, no es así. Es al revés. Así, ¿ok? Se cierra así. Y luego colocamos aquí. Aquí es importante que ustedes pueden colocar incluso un nombre. ¿Ok? Esto me ha gustado porque ustedes pueden colocar aquí un nombrecito. Por decirlo, una letra. Para que los identifique. Yo incluso lo voy a poner más abajito. Lo voy a cerrar porque no lo voy a colocar aquí. Lo voy a poner un poquito más grande. Y quiero ver si aquí en la sombra pueden ver si se ilumina en rojo. Ahí lo pueden ver que se ilumina en rojo. Eso nos dice que ya estaría conectado con la batería. El receptor es muy fácil. Como pueden ver, nada más viene así. Incluso viene un ganchito aquí para el tema de ponerle un clavo y colgarlo. ¿Ok? Yo voy a hacer... Yo, lamentablemente, la verdad es que lo voy a utilizar así. Viene en la parte lateral derecha el tema de cambiar las canciones. Digamos, los tonos y aquí el volumen. ¿Ok? Muy fácil. Lo único que hacen es sacar aquí la tapa. Listo. Entonces vamos a conectarle las pilas AA para que no se confundan. Estas son las AA, estas son las AAA. ¿Ok? Son, digamos, estas de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a conectarle. Le colocamos aquí la pila. Vamos a taparlo. ¿Ok? Lo tapamos. Y ahora sí vamos a probar. Tiene tres niveles de volumen. ¿Ok? Van a escuchar ahora el nivel... Ese es el más bajo. Ese es el más alto. Ese es el intermedio. La verdad es que no suena tan fuerte, gente. Así que tienen que tenerlo cerca a ustedes porque no va a sonar tan fuerte. ¿Ok? Tienen diferentes melodías. Como ustedes vieron en la caja. Tiene 36 melodías. Pero como les digo. La verdad es que no suena tan fuerte. Es el nivel intermedio. Y es el nivel más bajo. ¿Ok? El micro está cerca a mi boca. Así que lo que están escuchando... Es una distancia más o menos de unos 30 centímetros. Así que tienen que tener el timbre cerca a ustedes para que puedan escuchar la verdad. Ok, yo me imaginaba esto, gente. Porque obviamente con pilas no me imaginaba que suene tan más fuerte. Suena bajo, sí. Pero ya me imaginaba esto. ¿Ok? Entonces lo que más me interesa a mí es de que funcione, obviamente. Vamos a cambiar de melodía. Ahí está. Entonces vamos a dejarlo ahí. Y ahora sí vamos a probar. Voy a colocarlo en la parte inferior. Ahí en mi primer piso. ¿Ok? Para ver si en verdad esto sirve. Listo, gente. Y para esta explicación necesitamos nada más y nada menos que la pizarrita del Luxor. Bueno, gente. La pizarrita del Luxor de lo que nos ayuda a hacer, digamos, explicaciones de las ciclizaciones de los audífonos. Cómo se escuchan los parlantes y todas esas cositas. Nos va a ayudar en este ejemplo. ¿Por qué? Porque este ejemplo es para explicarles sobre el alcance. ¿Ok? El rango de 100 metros. Obviamente, gente. Este rango es sin paredes, sin obstáculos. Les diría que no van a tener problemas si es que lo necesitan para esas cosas. Pero si ustedes viven de repente en un condominio, en un departamento. No sé. Son inquilinos de algún edificio. Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Entonces yo vivo más o menos así en este edificio. Que les doy el ejemplo con las medidas más o menos. Obviamente son paredes de concreto. ¿Ya? ¿Ok? Para que me entiendan. Listo. Tenemos aquí el emisor. ¿Ok? Aquí en rojo le vamos a colocar aquí la E. ¿Ok? Aquí. Esta es la puerta. Está en el marco de la puerta. Le he colocado el timbre. Para que vean de qué es mi nombre. Y de me toquen el timbre cuando tienen que dejar algún recado. Algún paquete. ¿Ok? Entonces ahí está el emisor. El primer piso más o menos son 3 metros. El segundo piso son 2 metros. Tercer piso 2 metros. Y el cuarto piso 2 metros. ¿Ok? Como ven más o menos son unos 9 metros de digamos altura. ¿Ok? Hasta este rango. ¿Listo? Yo vivo más adentro. ¿Ok? Yo vivo más adentro. Entonces yo vivo en el cuarto piso. Aquí en este cuartito como pueden ver. En el cuarto piso. Pero de eso tienen que atravesar el patio. Que aquí fue donde hicimos el versus del XB. XB43 versus el XB41. ¿Ok? Ese video lo tienen aquí en la miniatura. En la parte superior izquierda. Y les dejo una tarjetita en la parte superior derecha. Ese videito lo hicimos en ese patio. ¿Ok? Como para hacerlo en... Para que ustedes escuchen en un ambiente más abierto. Entonces luego de atravesar ese patio. Tenemos que llegar recién aquí. Y aquí es el punto clave. ¿Ok? Dentro del cuarto gente. Les digo que el alcance ha sido el tope. Porque yo aplastaba el emisor. Y cuando está dentro del cuarto. La verdad es que a mitad del cuarto. Les diría que de la ventana a unos 2 metros. No se escucha. ¿Ok? No llega la señal. Pero si yo lo coloco. El receptor aquí en la ventana. ¿Ok? Aquí en la ventana. Le ponemos acá R. El receptor justo en la ventana. Que les estoy mostrando imágenes ahí. Justo colgadito en ese cerrojo de la ventana. Se escucha sin problemas. El emisor aplazándolo aquí desde la puerta. Atravesando todas estas paredes. Si logra llegar aquí al cuarto. ¿Ok? Como les digo aquí no hay paredes. Pero hay escaleras. Para llegar aquí tienes que subir una escalera. Y hay puertas. Y hay puertas. Hay paredes. Entonces me ha ajustado el alcance. Porque la verdad es que yo tenía mucho miedo de que. Obviamente es como la tecnología bluetooth. Te dicen 15 metros. Te dicen 30 metros de alcance. Pero si tú vas atravesando paredes. No va a llegar. O sea va a disminuir el alcance por las paredes que tú atraviesas. ¿Ok? Entonces te dice 100 metros. Pero obviamente 9 de altura. Más las paredes. Más la distancia. Ha llegado justo donde yo quería que llegue. Bueno. Yo hubiera esperado de que llegue incluso dentro del cuarto. No ha sido posible. Pero por lo menos en la ventana. Si se logra escuchar. Bueno. Por lo menos. ¿Ok? Por ejemplo. Aquí como les digo. Están aquí la puerta. Y viven aquí. Acá hay una ventana. Y pueden colocar aquí su timbre. Es óptimo. Les va a llegar la señal. Sí o sí. No va a haber tanto problema. ¿Ok? Si es que viven por aquí adentro. También les va a llegar la señal. ¿Ok? También les va a llegar la señal. Pero como les digo. Si viven arriba. Incluso en un cuarto por aquí. Yo les diría que ya la señal va a ser un poquito dificultosa. ¿Ok? Yo incluso aquí como les digo. Dentro de mi cuarto. Ha sido dificultosa. Colocándole la ventana. Sí. Porque obviamente la ventana también deja pasar más señal. Por lo que es vidrio. No es pared. ¿Ok? Entonces llega. Llega la señal un poquito con más alcance. Entonces. Dense una idea. Espero que la pizarrita de Luxor les haya ayudado. Y ahora sí. Vamos con los resultados finales. Listo gentita. Y ahora sí. Para finalizar el video. Les diría que este aparatito ha cumplido con mis expectativas. Porque me ha costado 25 soles. Gente. 25 soles. La verdad que me parece un precio barato. La verdad. Barato. Para lo que ha logrado la señal. Alcanzar hasta donde yo quería. No obviamente. Idealmente. Pero. Sí. Hasta donde más o menos yo quería. Que logre llegar la señal. Entonces. Lo he comprado en Sodimac. ¿Ok? No es publicidad. No me está auspiciando a nadie. Pero ustedes siempre preguntan. Así que al final. Sí. Siempre les voy a decir. En dónde lo he comprado. Así que. Les digo de una vez. Si no hay esa tienda en sus países. Es más o menos para que se den idea. Es de esas tiendas que venden todo lo que tienen que ver con el hogar. Este. No sé. Retretes. Cables eléctricos. Herramientas. De todo lo que tienen que ver con. Digamos esas cositas. Focos. Lámparas. Etcétera. ¿Ok? Es de esas tienditas. Por departamento grandes. Que hay de todo. Encuentran de todo ahí para el hogar. ¿Ok? Entonces. Lo he comprado como les digo. 25 soles. Y. Me ha parecido bueno. Me ha parecido bueno. Porque. El tema. De que la señal. Llegue hasta donde más o menos les he explicado. En la pizarrita de Luxor. Me ha gustado. Lo que no me ha gustado. Obviamente. Es de que. Suena muy bajo. La verdad. Suena muy bajo. Ya me lo venía. Ya me lo veía venir. Porque. Obviamente con pilas. No van a tener tanta energía. Hay otros aparatos que cuestan. Como les digo. Prácticamente el doble. Obviamente ya ustedes en su país. Van a encontrar de repente otros. O de repente. Aquí mismo. En Perú. Hay más opciones. Pero la más barata. Que yo he encontrado en mi ciudad. Es de este precio. De 25 soles. Y viene con. Para colocar baterías. También recalcarles. De que hay algunos que vienen con enchufes. Pero me imagino que el sonido va a ser más fuerte. Me imagino. Ok. Pero el aparatito. Mayormente el emisor. Es de estas características. Yo lo compré. Como les digo. Porque es resistente a la agua. Ok. Como les digo. Tiene resistencia. Y P44. Entonces. Para mí me ayuda. Porque. Obviamente. En mi ciudad llueve. Entonces. Es bueno. Para tener esa seguridad. De que. Aunque se moje. No va a haber ningún problema. Ok. Me ha gustado. Como vieron. Tiene un sellito. Aquí. Un jevecito. Para que no le entre el agua. Obviamente. Esto lo van a tener dentro de su cuarto. Para que no. No le llegue ninguna gota de agua. Y pueden cambiar los timbres. 36 timbres. De diferentes características. El volumen. Como les digo. Es bajo. Para lo que yo me imaginaba. Pueden colgar este emisor. Y este lo pueden pegar. Con esta especie de. Pegatina de doble lado. Entonces. Me ha sorprendido este producto. Por el precio. La verdad. Porque es un timbre inalámbrico. Me ha gustado. De que la señal. Llegue hasta donde ya les expliqué. Y bueno. Ya cada uno saca sus conclusiones. Este es un solo un video. Para que ustedes se den cuenta del producto. Porque como les digo. No hay revisados de este producto. Por lo menos en español. No he encontrado. De repente en portugués. Haya. Pero no he encontrado. Así que. Espero que el video les haya ayudado. Ya saben gente. Apóyenme. Suscribiéndose. Dándole like a este videito. Para yo seguir subiendo. Contenido de este tipo. O de otro tipo. Ya saben que en Luxor Tejas. Hacemos contenido. Variado de muchas cosas. Que les sean útil. Para ustedes gente. Espero que les haya ayudado. Apóyenme. Suscribiéndose. Y bueno. Gentita. Cuídense. Y nos vemos en otra oportunidad. Chao gentita.